ya empezó a llegar la gente al parque ya el parque está listo es para más personas ahorita se ve solo pero en un rato más y empieza a llegar la gente ahorita vamos a ver los servicios que hay en donde en donde vamos a poder almorzar esperemos que ya haya servicios esperemos que ya esperemos que ya esperemos que ya no te vienes y llega gente que bueno no 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 Bueno, esta es lada esta